Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Ese es el amor de mi Dios, ese es el amor de mi Dios, un amor que va de vuelta en vuelta. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te pide nunca nada. Un amor que siempre está a tu lado.